El Despertar de la Fuerza Conoceremos algunos datos curiosos, cómo se hizo esta película, elementos que se utilizaron para realizar este film que es uno de los más taquilleros en la historia cinematográfica mundial. Acompáñenme, aquí empieza Cinema Cable Noticias. Y para empezar este especial me encuentro con dos fans que han asumido dos personajes muy importantes, Han Solo y Chewbacca. Bienvenidos a Cinema Cable Noticias. Gracias, muy gentil. Gracias por la invitación. Bueno, quería saber, empecemos con Han Solo. ¿Qué ha significado y por qué elegiste este personaje, digamos, de toda esta variedad de personajes de la saga? Bueno, yo escogí a Han Solo por su nave espacial. La nave espacial de Han Solo, el halcón milenario, es, digamos, uno de los íconos de la película y él es el vaquero espacial por excelencia. Entonces, para mí fue muy importante escoger este rol, sentirme identificado con esa parte del forajido que no está en el caballo, sino en el espacio. Es más, el director de las primeras películas, Lucas, él hablaba de la importancia que era, él había sacado algunos elementos que habían sido de los westerns, de las películas de vaqueros. Bueno, Chewbacca, ¿y tú por qué has asumido este rol? No, pienso que es uno de los personajes más icónicos, el más apreciado por la gente, muy querido y creo que donde él vaya va a ser admirado y lo encontrarán, claro. Bueno, seguiremos viendo y vamos a conocer algunos aspectos de cómo se realizó esta película inicialmente. Los efectos especiales de la primera película fueron recreados por algunos de los más importantes diseñadores para hacer viajar al espectador a mundos fantásticos y llamativos. Un gran equipo de cinematógrafos decidieron usar animaciones cuadro a cuadro, stock motion, mezclando imágenes reales con animatronics de personajes novedosos y llamativos, además de maquetas a diferentes escalas con máquinas construidas cuidando hasta los más mínimos detalles para que se vieran reales. Así mismo, la técnica de blue screen o chroma key ayudó a darle vida a naves espaciales con fondos que requerían inhóspitos parajes y planetas. Estas escenas contaban con un equipo especial que logró llamativas tomas filmadas en high speed a varias cámaras. Las naves imperiales, el destructor y el famoso halcón milenario, la nave emblemática de Han Solo, fueron construidas en uno de los hangares de los estudios. Además, se hicieron varias más construidas a diferentes escalas que, con un manejo de lentes, lograban dar las perspectivas y grandiosidad en la película, gracias a una edición rítmica combinada con varias capas de efectos visuales, todos realizados analógicamente. Y el lado oscuro ha sido una parte muy importante de toda la saga de George Lucas. Precisamente estoy aquí con el emperador. ¿Por qué asumir este rol? Porque el lado oscuro me parece el lado poderoso. Es la representación del mal. Siempre me han gustado los papeles antagónicos. Es más, en la película George Lucas comentaba que él siempre quería colocar a tanto el lado bueno como el lado malo. Y en esta nueva película llega un nuevo personaje. ¿Qué vas a representar? Kylo Ren, el nuevo caballero que seguirá la saga, heredando el legado de Darth Vader. ¿Qué es lo que te llamó la atención para asumir con tu traje este personaje? Primero, es uno de los protagonistas importantes. Es el relevo generacional del poder oscuro. Y para estas nuevas generaciones igualmente será un modelo del mal. Del mal, exactamente. No para seguir, exactamente. Porque mucha gente quiere el lado bueno, el de los Jedi, el de la princesa, hasta el de Han Solo. Pero yo quería comentar, tú tienes este traje. ¿De dónde ha salido? ¿Y cómo ha sido la posibilidad para...? La gente me va a preguntar, bueno, ¿y cómo hacemos para poder obtener, para poder disfrazarnos o personificar a uno de estos personajes? Bien, primero hay unos patrones que se encuentran ya establecidos en cuanto a lo que es el diseño, la confección, la tela y los accesorios que hacen parte del traje. Fácilmente se pueden conseguir en internet. Y igualmente, pues ya es un deseo personal, una búsqueda personal en la confección de los trajes. Precisamente, Darth Vader es uno de los personajes maléficos que más ha llamado la atención de todo el público. Pero es importante que conozcamos de dónde sale la voz y el actor que representó a este gran personaje. He told me you killed him. No, I am your father. No, no, that's not true. That's impossible! Search your feelings, you know it to be true. No! No! La voz de uno de los malvados fue todo un desafío en los primeros episodios. La voz de Darth Vader. Este oscuro personaje debía impactar no solo por su apariencia, sino debía transmitir miedo con su voz, por la cual los directores de sonido decidieron llamar al actor James Earl Jones para que interpretara la voz de uno de los más impactantes malos del cine. Y continuamos con algunos fans que han querido asumir algunos de los personajes más importantes de la saga. Bienvenida. Buenas, mucho gusto. ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje es un Tosken Raider o también conocido como el Morador de las Arenas. Es un personaje que aparece en el episodio 4 y en el episodio 2 de la saga de Star Wars. Hay que tener en cuenta que en unos premios Oscar, los trajes, el vestuario fue premiado por un premio como mejor vestuario en los premios Oscar de la Academia. Y aquí, a mi lado, me encuentro con otro personaje que no aparece en las películas, pero que hace parte de este universo de la Guerra de las Galaxias. Sí, cómo no, este traje es de los caballeros Jedi de la Antigua República. Pertenece a un juego que tiene este mismo nombre, estamos hablando de unos 3.000, 3.500 años antes del inicio de la saga. Y bueno, como toda cosa buena, pues yo quise representarlo porque me identifico mucho con las evoluciones que hay de los personajes en este juego, de los lados que se pueden tomar, caminos en la fuerza. Y tiene bastante contenido. Por supuesto, por supuesto. Y vamos a seguir viendo algunos aspectos interesantes de cómo se hicieron estas películas de Star Wars. En cuanto al sonido de las películas, podemos decir que debieron recrear ruidos de armas, explosiones y extrañas voces, las cuales fueron realizadas por expertos sonidistas que debieron buscar y experimentar diferentes sonidos que al ser puestos en la edición transmitían novedosos ruidos que se adaptaban perfectamente a las necesidades de la banda sonora, las cuales fueron grabadas en cintas magnetofónicas análogas, ya que no existía el sonido digital. Y uno de los elementos más importantes fue la música, compuesta por John Williams. Y fue el elemento clave que con melodías llamativas y leitmotiv adecuados recrearon la atmósfera y los personajes, complementando a la perfección el sonido del film que necesitó de seis meses de montaje y mezclas para la banda sonora. Y El Despertar de la Fuerza es una película muy esperada por fans de todo el mundo. Precisamente Disney Productions ha asumido la producción y realización de esta nueva película. ¿Quién eres? No soy nadie. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. I will finish What you started There are stories about what happened It's true All of it The dark side The Jedi The real The Force It's calling to you Just let it in Vamos a un pequeño corte comerciales Pero ya regresamos con más cinema a cable noticias Gracias por continuar con nosotros Y la gente me pregunta ¿Dónde es el mejor lugar para poder disfrutar de esta película? Yo les digo que Francamente la tecnología en 3D Da la posibilidad de que en cualquier teatro Pueda disfrutar de una imagen excelente Y de un sonido espectacular Esta nueva producción está dirigida y escrita por J.J. Abrams Y en los roles principales reaparece Harrison Ford Mark Hamill Carrie Fisher Y se incorporan Alan River Daisy Ridley John Boyega Oscar Isaac Y Lupita Nyong'o Con un personaje muy interesante Entre otros El director Quería escenarios reales Por lo que la producción se desplazó a Irlanda Escocia Islandia Emiratos Árabes Unidos Nuevo México Además de los estudios Pinkwood en Inglaterra El presupuesto estimado fue de 200 millones de dólares Y reunió a tres grandes productoras Como Lucasfilms Bad Robot Y True North Recordemos que esta franquicia fue adquirida por Disney Studios Por un valor de 4 mil millones de dólares Convirtiéndose en una de las sagas más exitosas y taquilleras Ya que es un fenómeno cinematográfico Que hasta el momento Ha logrado recaudar Más de 28 mil millones de dólares La cinta respeta las directrices de George Lucas Pero le agrega un dinamismo a la edición Con batallas y momentos emotivos Que son un homenaje a la primera película Que se estrenó hace 38 años No sé Hey ¡Suscríbete! Y los fanáticos de Star Wars han creado un místico grupo que visten trajes imperiales y se han organizado a nivel mundial para realizar obras benéficas. ¡Suscríbete! Recordemos que la Legión 501 es un grupo de élite de soldados quienes irrumpieron en el Templo Jedi junto con Darth Vader. ¡Suscríbete! 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 Todo nació en el año de 1977 cuando empezó la primera película de George Lucas. Empecé a... era muy chico, tenía aproximadamente unos 5 o 6 años. Empecé a ser parte de Star Wars con todas las películas que vinieron posteriormente. Luego, a través de unos años, quería... mi sueño nació de tener un casco réplica original en la sala de mi casa. Y dije, bueno, ¿por qué no? Más bien, nos hacemos algo más grande y encontré que había un grupo de fans a nivel mundial. Se llama la Legión 501, una organización internacional donde ellos mismos fabricaban y confeccionaban y vestían sus propias armaduras fabricadas por ellos mismos. Entonces, hice el contacto y, bueno, hoy en día ya tenemos nuestra propia armadura certificada y en el más alto nivel. Una vez que ya tienes el traje listo para certificarte ante la Legión, la Legión te dice, mira, eres dueño y no eres dueño del traje. Una vez tú lo fabricaste, lo hiciste a tu medida, pero los derechos prácticamente siguen siendo de George Lucas, a lo que la condición que él coloca a nivel mundial para todos los miembros es... Vas a poner en servicio de la sociedad, en obras benéficas, estos trajes. Entonces, nosotros somos una organización internacional sin ánimo de lucro, en donde los malos hacemos el bien. Nosotros con nuestros trajes, vamos a presentaciones, acompañamos a las fundaciones, a las campañas de donaciones de sangre a nivel mundial. Hacemos presencia de 60 países haciendo obras benéficas todo el año. ¡Nosotros! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y como todas las semanas hacemos un repaso para conocer cómo se comportó la taquilla en el país con nuestro Top 5. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5, 4, 3, 2, 1 Agradecemos a los fans que nos apoyaron en la realización de este programa Así como a Maloca, donde puedes disfrutar el despertar de la fuerza Recuerda que nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube Cinema Cable Noticias Y me despido con la mejor invitación para ustedes ¡Vamos al cine! ¡Chao! ¡Gracias!